Bueno, hay un grupo de trabajadores en el interior del coñedor que también están retirando la cerámica que fuera ubicada en la gestión anterior. Pueden observar, están realizando algunos trabajos. Vamos a ver si conversamos. Caballero, buenos días. ¿Qué trabajo están desarrollando? Cuéntenos. Bien, prefiere peder un uso. Fue realizado un trabajo hace poco. Incluso, hasta todavía, la imagen es como aquí. Este es el Ministerio de Salud Pública y la Justicia Social. A la versión y remodelación de este ejercicio, realizado en el año 65. Pero en la cuestión anterior, se logró ubicar estas nuevas cerámicas. Sin embargo, hoy la están retirando. Conocemos. Caballero, buenos días. ¿Y por qué retiran la cerámica? ¿Van a ubicarla una nueva? Mi trabajo es sacarlo de más. Ah, solo tras sacarlo.